Vámonos a ese, vámonos a ese, vamos a desquitar el boleto que pagaron Porque bueno, Don Migotes no vino de malde Don Migotes vino a bailar, así que Vamos a echarle ganas señores Y vamos a ver Quien se anima a sacar a Don Migotes Para que bueno, esto Se prenda como les dice Si, si, si Dice el caballo La cámara chambira Ese tema tiene bastante sabor Va dedicado para Tony La cámara chambira Suena para mi compadre El Juanito Le Suena Le El ente más cachorro Vámonos Juanito por aquí Juanito por allá Hoy nomás como inicia Ojos de piel Lo nuevo Llega mi chamba con los chubiles La banda de guerrero Dice para el pato Que suene, que suene, que suene Saca la baila al cuchillo Sin amor Eh, 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 eh Ya está bailando la pequeña Lulú Suena, 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 suena Suena que suene, que suene Y en Queens, Nueva York Dice el sonido esterio mágico Mi compadre Toda la banda sabrosa Vale, quita la bella Siempre para siempre con el sabroso Para la patrón Pati Nieves Petra Nieves El alfabado Cogiendo para Billy Pal Palacios Venga para Antoña Pal Puebo La pata sabrosa Siempre para siempre con el sabroso El serio mágico La pata adicta y aferrada Hasta que no se lo quede La lisa de papá Suena, 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 suena Hueso, Nueva York Él se le va a caer Uno veintidós Uno veinticinco Cafeteros El alfabado El alfabado El alfabado Tony, Mickey, Rosar Axito El caballo Para burra Caballito Caballito Caballo Para mucha Barrachada Ese pizón Pinto La pata adicta El alfabado El alfabado El alfabado El alfabado Peluche Pes Tony Tony Jóvenes Cuatro locos Si los alfabados Locos Cafeteros Díos Locos Sabros Buenas El sabor De un adiós Dice para Rosa y Mendes La famosa Añadía Pérez Hermosa Aquí García Ana Deysi Enseñita Morales Nati Morales La famosa María Mierdo Siempre lo digo bien Puro 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 Cami 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 León Por Pia Oye El despito El sinopales Un salón para viscerales Pollo Gobi Jason Jerry Cheras Chono Cholita Y Pobri Lo que me faltaré La cholita Por amor Por amor A saborir La cholita Suena De El Esa noche Los chelazos Chumiles de corazón El pato Toda la bata de Tapa Guerrero Siempre lo digo bien Siempre mis señales Siempre California Sabó Chorria Sabó Suena Papa La fama De Nueva York El cerebro Famosísimo Chani Ruiz El famoso Beto Rodríguez Con Finali Cruz Tony Martínez De la cámara Chambera Chamba Yo Llegó Chani Ruiz El sonido Chamba Y que nos garguen la canta De la pariente Suena Dicen en el cielo angelitos En la tierra Puros bandidos En el pica Puro cafetero Los más banditos Prisi Tony Y unión Vanito Y hablo para La loma Y esa papacito Para aburrir Vamos a continuar Adelante Damas y caballeros Aquí no pasa nada Aquí hasta en las mejores familias Pasa Cuando pasa Te toca Vámonos a bailar Y queremos ser La primera parejita Que salga de los bigotes A bailar Yo Personalmente Le vamos a regalar Un cubetazo Cortesía Del sonido California Vámonos a bailar Dice el caballo La cámara Chambera Guajacupia Power Ya regresó el audio ¿Qué? Vámonos ahora Dice Esa noche Esa noche Mis generales Que suene para Suena para quien Vamos a bailar Vamos a gozar Que suene Que suene Que suene Suena mis generales Puro cafetero Puro cafetero Puro cafetero Súbale pariente Ahora Ahí se regresa el audio La cámara La vera La vera Que apresenta el toni Toda mi gente Lee Sonido Chambaón Súbale Suena la Pensilvania Y que retumbe El coronita Dice Ahora Dale 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 De sabor Dice Mete a los niños Juega Paso cafetero Empate Padraza Salve Tengo Pisar Ese carismático Parvín Peluchín Dani Junior El Juanito Diablo Verdecito Tiki Sá Pancho De Dios Panchito Yaduelo Cachorro Burro Yandorí El Conejo El Juicho Gopas y Moja Sacar y toda la banda Que el sabor Dice Ahí Esa noche Mis centrales Suena la matraca Tra 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 Y esos El Jordan El Juca El Güero Para Junior Siempre contigo Quien Cali 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 Prissy, Tony, Junior, Juanito Yablo para Lalo, para Lani, para Borro, Papacito, Peño, Zampara Piquis, Güero, Cachorro, Coma, Chacal, Pichón Ese pachote verdecito, cafetero, también soles Niño loco soy, pasa loca hoy Todos los chambacos locos, toda la 22 Pura 22, Pura 22 Que suene, que suene, que suene Suena mis carranes Cazadores, pacorotes Barrios de ese, chicos, vuelvan, se te para Como el papi son, de ese, marros, latosos Siempre contigo, Guillén Suena, puro, 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 puro Cali, 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 cali Cali, portia Ahora, suéltala La papa de Nueva York Y hambre se te ahora Juanito, lae Y se Porque no quiero vino, mucho menos soy cerveza Quiero un salón para toda mi bandera Por naturaleza El Cholito El Gómin El Gáise Pa para el Pollo San Jerónimo, Caleras Esa noche Disco Puebla Vámonos Disco Móvil Pensilvania Ojo Rosol Isabel La gente Y sacó la papa Coñeca Güera Vamos Para Mojo Alex Junior Nancy Angelana Ya presente ahora Como Disco Puebla Pensilvania Suena Muchos dicen Uno, dos y tres Yo digo Tres, dos, uno Esa noche No salgo Ticuno Papa la burra Aunque no es mayor ¿Quién? Junior Tony Biggie Faxito Gloria Venga caballito Para Neldo Para Arturo Para Grillo Ese cafecito Venga mis carnales Peluchito Para Selly Sabor Ese dulce presente Dale, 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 dale Esa Esa noche Para Clemente TV Tony Martínez La cámara chanera La vera, vera, vera Esa noche La que sin chanera Súbele al watch Súbele al watch Súbele al face Venga la patraca Suena la patraca Puro, pero puro Que Tra, 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 tra Que aquí es eso Esa noche De razón De nunca papá De chusa Fuero Eñorra Y somos Seleccionales Peluchito Ambros Que al sabor Dicen los gatitos y primos Avisores de animales De rincón Un salón para Los más cabrones Niños solo Que a mí solo Vete Echeras El pollo Tomás Yeri Esa noche Todo Calentito Cabella San Jerobio Caleras Y todos Los amos A ver El sabor A quien fue Mayor Cacacal Y el cabacho Cacacal Y el cabacho La cámara Chambera Ay mamachita Ajá Ok Vamos a echarle ganas Por supuesto Vamos a continuar Adelante Rapiditamente Sí Ajá Bueno Nos vamos recios Sin comerciales Porque La banda Con razones Somos El principiante Me dijo Que era ese Y se va A esa madre Y al final Era ese Era el helado Compadre Pero